Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión, pues os traigo noticias sobre lo que nos va a venir con esta nueva expansión. La nueva expansión, para quien no recuerde la fecha concreta, es el 27 de diciembre, que ya está dentro de unos días. Ya están saliendo muchas de las cartas, pero aún faltan una tonelada de ellas, así que seguramente cuando hagamos el análisis en el directo con Yoritomo y con Sai, ahí sacaremos algo en claro de todo lo que está por venir. Porque hay algunas cosas que pueden que estén potentes, otras que no tanto, dependiendo de la conjunción completa de cartas que vengan. Hay una nueva mecánica que son los condenados y hace falta saber qué viene con ellos para sacar el partido al 100%. Aún así, hay alguna cosa que se podría destacar ahora, pero bueno, vamos a ir directamente a lo que son las noticias y ya si tal, en la caja de comentarios me explicáis qué es aquello en lo que queréis que profundice o si queréis que dé mis pautas sobre qué pienso que va a ir, coger una dirección u otra, las cartas que están por venir. Lo que sí que tenemos es de que entre las cosas nuevas estamos en un nuevo año. En año nuevo, recordad que aquí vienen cositas de regalo aparte y una de ellas es de que vuelven los modigotes estos y vienen con un eventillo en el cual, jugando partidas privadas, podemos entrar en una lotería donde conseguimos muchísimas rupias, sobres y demás. A ver, al fin y al cabo, esto es una lotería. En las loterías te puede tocar o no, pero sí que pueden tocar cositas pequeñas y eso pues podemos sacar el partido al fin y al cabo. Este, por ejemplo, yo tengo esta cantidad de esferas animadas de que no lo voy a intentar mucho, pero en el tema de los mil sobres de esta expansión de los condenados y las 500.000 rupias, esto ya es que te cambian la vida prácticamente. Mil sobres de esto vas a tener toda la expansión salgada seguro varias veces y vas a tener viales para todas las expansiones que están por venir al menos durante varios años, aunque no juegues. Y con los 500.000 rupias, básicamente, no vas a tener que preocuparte de rupias en el resto del juego. Pero también vienen con otras cosillas. Tenemos aquí de que van a salir cartas nuevas, como ya sabéis, en la nueva expansión, pero también van a tener líderes que se van a poder conseguir en un pack exclusivo, que es un pack de 10 packs gratuitos que se va a ver el 27 de diciembre y entre ellos va a haber uno de estos dos líderes, que va a ser Aurelia Odate Masamune en su versión de Yukata. Así que, un líder que uno va a poder conseguir en una forma de tiempo limitado, pero bueno, está bien siempre y cuando se pueda conseguir estos líderes. Así que, no lo veo tan importante, sigue siendo líderes, pero bueno, se pueden conseguir packs y esas cosillas, así que, si os gustan estos dos personajes, a por ellos. Date Masamune, yo conozco a uno que está hablando mucho de este personaje últimamente, así que más le vale sacarlo, ¿eh? ¿Me escuchas ahí? Pero el tema es que también vamos a tener algunas cosillas nuevas, que aquí podemos ver, que podemos canjear el skin festivo usando los puntos de packs de esta expansión, que es con lo de las aperturas antes de tiempo. Y aquí tenemos unos pequeños trailers. Todo esto lo tendréis en mi Discord. Esto que estáis viendo ahora mismo es en mi Discord, en el canal que he creado exclusivamente en Noticias de Shadowverse. Y podréis ver aquí los trailers, el trailer en inglés y el trailer en japonés, que, a ver, escuchadlo en japonés, es mucho mejor siempre. Y también tenemos aquí el anuncio de uno de los líderes, que va a venir con esta expansión. El líder aquí lo podéis ver, tenemos su trailer también con ella. Y más que nada es eso, anuncios de la lotería en sí misma, cómo conseguirla, el detalle, los detalles que tienen que hacer las partidas privadas, lo de siempre. Esto no cambia nada. Pero es bueno saberlo para tenerlo como instalación. Y va aún a volver los chikawa estos, que son los monigotes estos del demonio. Todo esto lo tenéis aquí en mi canal de Discord. No vais a tener mucho más, porque aquí podéis verlo con mucho más detalle. Y al final y al cabo, esto es un vídeo muy cortito, más que nada, para mantenerlos informados. Espero que la nueva expansión salga muy potente. Estamos viendo cositas nuevas, ya os digo. Hay algunas cositas muy interesantes. Aquí tenéis una página dedicada a los líderes. Hay algunos de ellos muy, muy chulos. También están en la descripción esta página. Y, por ejemplo, esto ya está actualizado. Debería estar actualizado. A ver... Porque esta ya fue anunciada como un personaje que puede pegar de 10 con asalto, saltándose las guardias y cosas así. Así que pinta bastante potente en algunas de las cartas de esta expansión. Y nada, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya informado mínimamente de lo que está por venir. Y tendréis en la descripción todos estos enlaces. Ahora no se está viendo bien, porque soy un calamar y no estoy capturando lo que toca. A ver... Esto no es... Ahí está. Esta es la página. Tengo que ponerle nombres a las capturas. Pero nada, esto sería todo por el vídeo cortito que quería traer hoy de Shadowverse. Ya os digo, es simplemente una información rápida para que estéis actualizados. Y espero en vuestros comentarios las opiniones sobre esta expansión, sobre los eventos que están por venir por Shadowverse. Y también a ver si tenemos la información que tendrían que anunciarla hoy mismo de cómo será la liga a nivel internacional, el mundial y todo lo demás de cara a Shadowverse el competitivo. Que al fin y al cabo es lo que hacemos en Twitch y una de las cosas más importantes a mi día a día de hablando de Shadowverse en el competitivo. Y ya sin más dilación, os dejo por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver cuánto tardo en subir este porque me ha dicho 10 horas el vídeo de Shadowverse, de Granblue y eso... O YouTube está muy tonto hoy o no tengo idea.